Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que hoy, muchachos, estamos totalmente pegados al Poppy Playtime. Vamos a hacer en este videito el capítulo final. Pues, lo único que sé, mi gente, es que para este último capítulo me pongo las gafas, mi gente. Las gafas del party, las gafas de la buena suerte y que el señor se apiade de nosotros. Vamos a ver cómo nos va a bajar, no nos maten tan rápido, a ver. Algo han cambiado en el juego ya, amigos, algo han cambiado, a ver. ¡Dios mío, por favor! ¡No! ¡Que la voz se me pone de macho alfa! ¡Que la voz se pone de macho! Estoy por aquí, muchachos, no sé dónde. Pero estoy aquí. Ok, amigos, que no panda el cúnico. Que no panda el cúnico, no veo nada raro por aquí. Bien, ¿por qué no me salga una rata o algo? ¿Se imaginan que me salga la granny por aquí, amigos? ¡Que me salga la granny! Vamos avanzando, amigos, vamos ingresando. Ok. ¿No veo nada raro? Ok, creo que tengo que subir aquí. Ok, sumamos. Perdón por el susto. Miren esa baisa, miren, 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 miren cómo se estira. Miren cómo se estira, miren cómo se estira, amigos, miren cómo se estira. Mírenle, miren, miren cómo se estira. ¡Ah! ¡Ah! Está contando para que me aleje. ¡Ah! ¡Corre! ¿Qué pasa si no me alejo? ¿Me mata? A ver. ¿Qué pasa? Mi pana, todo sea por la ciencia. ¡Qué susto tan berraco! Que todo sea por la ciencia. Bueno, ya sabemos. Ya sabemos que tenemos que correr, amigo. Ahí empieza a contar. No viene. ¿Dónde está? No viene. A ver. Y brinqué. Ahí, tranquila. Tranquila, mami. Tranquila. Mírenla, viejo, mírenla. Le pegué a la pared. No la rompió. Mírenla, mírenla. ¡Ay, estos ojos! ¿Quién es eso? ¡Mami! ¡Te cojo! ¡Te toco! ¡Te toco, mami! ¡A la besa! ¡Mire cómo se estiran las manos! Terrorífica. ¡Ya! ¡Ay, ya me quiere! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Ella me quiere funar! ¡Corre, corre, corre! No sé qué tengo que hacer, amigos. Pero voy a intentar correr. Y con estas gafas no se ve ni una M, amigos. Pero no sé. Voy a correr. Aquí tengo que espicharle algo. Una barrita, algo. Tengo que espicharle a un interruptor. Un interruptor. Ahí vi que... Como una cosa como interruptor, amigos. Aquí qué tiene... No veo nada, amigos. No veo nada. ¿Dónde estoy, viejo? Aquí no hay nada, amigos. No hay nada. Ah, escaleras, escaleras. No puedo creer que me haya asustado después de que volví a bajar, hermano. Y me asusta. ¿Qué pasa? La concha de tu mamá, amigos. Me meto por aquí, amigos. Me meto por acá. Creo que... Subamos el camino. No, hermano. Pero por aquí. ¿Por qué? Paso por aquí, por el agujerito. Seguro me van a afunar por aquí. Seguro me van a afunar por el agujero, amigo. Me meto por aquí. ¡Pam! Los que bajan... ¡Quieta! ¡Quieta, quieta, mami! No, pana. Pero ¿por qué siempre? Mire, eso no se ve nada. Apuesto que me va a salir por aquí. Apuesto. Apuesto que me va a salir por aquí. Apuesto. No veo nada. No veo nada. Apuesto que me va a salir por aquí. Ay, el gato. Este gato sí que me da miedo. Este va a salir en el Chapter 3, amigos. Este gato. Estoy seguro. Estoy seguro que ese gato aquí... Va a salir en el Chapter 3... Y va a ser terrorífico, mi pana. El próximo enemigo de nosotros va a ser el gato. Esto se parece al... Al Chapter 1. ¿Se acuerdan? Que uno tenía que escapar de Hoggie por aquí por todo esto. Uno tenía que escapar de Hoggie. Ah, miren el cosito. Trofeo. Nos llevamos trofeo. Bajamos. Quieta. Quieta, mi amor. Quieta. Bajamos esto. ¿Se puede estar amante para entrar acá? No, no sirve. No sirve, amigos. No sirve. Esto no sirve. No hay nada. Sigamos el camino. Eso no sirve. ¿Pese? ¡Ay! ¡Mami! ¡Mami! Esto parece cuerpo de bombón. Cuerpo de bombón. Parece un... Parece como un dulce, viejo. ¿No? Parece como si fuera como un dulce. Algo así, amigos. A ver que por aquí... ¿Qué me encuentro, amigos? Eso se ve totalmente oscuro, amigos. No se ve absolutamente nada. Ahí te voy, San Pedro. Ahí te voy, San Pedro. Llámame contigo. ¿Ok? Aquí hay que meter un código, viejo. Aquí hay que bajar esta vuelta, muchachos. A ver, subimos aquí, amigos. A ver qué hay. Subete a mi... Aquí está el orden de los cables, amigos. Aquí tenemos que buscar el orden de los cables. Dice rojo. Luego va el azul. Rojo, azul, verde. Rojo, azul, verde. Entonces, rojo. Ok. Azul. Verde. Y, pues, amarillo. Por descarte. Mi pana. Deberíamos estar en la NASA, viejo. ¿Qué hacemos por aquí? Deberíamos estar jugando videojuegos. En la NASA, amigos. A ver, ¿lo vendemos por aquí? No hay nada, viejo. No hay nada. Todo está muy callado. Aquí está Mommy. Aquí está Mommy. ¿Todo bien? Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? Ay, hermano. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Entrada al infierno. Seguro dice... Ah, ¿volví a donde estaba ahorita? ¿Volví a donde estaba? ¿Qué pasó? Ah, me metí por donde no era, seguro. Porque volví a donde estaba, viejo. ¿Otra vez a la puerta? Ah, claro. Viejo, es por allá, hijo de Remil. ¿Para dónde vas? Entramos a mi... Para adivar. Me iba devolviendo, amigo. Me iba devolviendo para atrás del inframundo. A ver. Todo está tan callado, amigo. Todo está tan callado. Miren. Ay, eso es que un lápiz. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, Goto! ¡Corre! Entre más, entre más... Entre más distancia le coja mejor. Y se río. ¡Fuera, vuelo, vuelo! ¡A la bestia! Es horrible, viejo. Una araña, sí. Miren, es una araña. En sí es una araña. ¿Debajo? En sí es como una araña, amigos. En sí es como una araña... Hay muchas partes del juego que están llenas como de telarañas. En sí es como una araña... Araña dulce, juguete... Eh... Eh... Anabel. Anabel Granny. Anabel Granny Grampa. Me subo por aquí, me imagino. Me subo por aquí, me imagino aquí. No hay nada, amigos. ¿Qué es esto? Ah, me imagino que eso es... Ok. Tengo que ponerle esto a la máquina. Tengo que ponerle esto a la máquina, amigos. Tengo que ponerle esto a algún lado. A ver, aquí. Éstalo ahí. Cierra. Ok. Se tiene que zancochar algo, me imagino yo. ¿Por aquí qué hay? Ah, aquí también lo pude haber puesto. Aquí, viejo. Ah, palanca. Palanca, palanca. Algo se tiene que hacer. Ah, esto, pum. Pum. Aquí. Ah, listo, metemos acá. Ah, ahí se empieza a zancochar, ok. A ver, voy a abrir. Ay, pala, ¿será que me quemo? ¿Paramos? Ah, se tiene que hacer, me imagino que otra para poner allá, viejo. Bien, todo bien, todo bien, amigos. Tranquilo. Esperemos que se me haga una pieza. Una pieza para que funcione, pues. A ver, la agarramos. ¿No la puedo agarrar? Listo. La ponemos aquí, me imagino. La ponemos aquí y activo la palanca, ok. ¿Qué está diciendo ahí? Check. Están como armando o algo así, amigos. Esto sí se ve muy feo, amigos. O sea, la fábrica en sí da demasiado miedo, mi pana. No es como la otra, muchachos. Es como el Chapter One que... O sea, sí, era bonita. Era bonita. Aquí sí está totalmente destruida. Totalmente destruido, muchachos. Todo está feo, destruido. Ahí viene. Me dejé de que tendré que escapar. No, pero aquí para dónde puedo. Ah, me escondo, me escondo. No, mi pana, no me puedo esconder aquí. Me escondo, me escondo. Me escondo. Estoy lo más atrás que se puede. ¿Cómo sé que tengo que salir? Uy, mi pana, ya se temblar. Se dan cuenta que como que se mueve. Se puede, se puede. Ok, me salgo. Hace temblar todo, amigos. O sea, va pisando, viejo. Se va moviendo re duro, re vasto, amigos. Da demasiado miedo y como se estira. O sea, se puede... Se puede agrandar bastante. Como que se estira aquí. Huela. Listo. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Mire, mire la mano! ¡Le mire la mano! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no voy! ¡Se maté! ¡No, no! ¡No! ¡Por tu vida! ¡Vóntate, vóntate rápido! Estoy intentando ir lo más rápido posible, amigos. Estoy intentando ir lo más rápido. ¡No, no! Estás totalmente estirada por todo lado, viejos. Estás totalmente estirada por todo lado, amigos. Estás estirada por todo lado. ¡Sube, sube rápido! ¡Fue por tu vida! ¡Córrele, gordo! ¡Agarrate! ¡Agarrate, agarrate, 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 agarrate! ¡Garrate, agarrate! ¡Corre! ¡Tengo salón, amigos! Tengo dolor en el ano Tengo dolor en el ano Corre Eso Va, no lo sé para aquí Pero bájalo Por aquí, por aquí Tengo dolor en el ano ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No lo tengo abajo ¿Dónde está la concha de tu mamá? Me va a salir por ahí, amigo Me va a salir por ahí No la veo, no la siento Te siento Te siento, bebé ¿Dónde está? No, no, está por ahí, amigos Ah, pana, miren Este es el cuarto ¿Qué es eso? Este es el cuarto, viejo Este es el cuarto de la De la mommy Miren, aquí está Tengo que tocarle la falda Ah, pero ya Ah, ya pasó Viene Viene, amigo, viene Rápido Viene, viene, mírela Mírela, mírela Mírela, pana, mírela ¡Va! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A la bestia! Amiga, te digo, amiga Me da hasta lástima Pero cómo hace, ¿no? La voz, cómo se le pone Oh, la bestia, viejo La parte más terrorífica del juego Ay, amigos La parte más terrorífica es esa, viejo Pónganmelo ahí en los comentarios Díganmelo en los comentarios Ustedes qué piensan ¿Qué piensan? La tercera parte Yo creo que ese pedazo Y vieron que esa mano Tiene un hueso La mano de la punta Tiene como un hueso, amigo Hueso, o sea Va a ser un juguete O sea, un juguete bien loco Ay, ahí está Poppy ¡Hola, Poppy! ¡Hola! ¡Hola, Poppy! Ahí está Poppy ¿No se está mirando? Mira, returbio, viejo ¿Me puedo subir aquí? ¿Me puedo subir? ¿Dónde está Poppy? Sí, me puedo subir ¡Popi, Poppy! ¡Ah! Me sale ahí Pero me está diciendo como que ¡Ey! Aborda el tren Pero me lo está diciendo como muy... Como que no quiere que lo aborde, ¿no? Como que no quiere que lo aborde Me miraba como raro Si supuestamente ya vencía a Mommy Y todo bien Y me mira como raro, ¿vieron? Y esos ojos que tiene ¿Vieron esos ojos? Que tiene unos ojos como rojos Mi pana, qué susto, viejo Solo me está diciendo ¡Hey! Aborda el tren Te puedes ir Pero yo la veo como con cara de Aborda el tren Pero te voy a jalar las patas en la noche Te voy a jalar las patas en la noche A ver, ¿entro? Ok, aquí solo tenemos que poner los códigos, amigos Pienso aquí Tenemos Conejo Ok Ok A ver Le fijamos a esto Listo Empieza con el conejo Vamos a ver qué colores tenemos A ver Tenemos rojo, amarillo, rojo, azul Rojo No, no, no Cambia el color Ah, no puedo Tengo que equivocarme Entonces Rojo Amarillo Rojo Azul Listo Azul Y tenemos Ay, ok Miren esta carta, viejo Esa carta Una carta bien Mi pana Después, cuando Cuando terminemos Open English Dice 2, 3, 1, 4 Ok Entonces 2, 3, 1, 4 Listo Me imagino ya Y los que se fueron Y los que se fueron A ver, baja esto No me lo puedo bajar Listo, amigos Los que se fueron Activado el tren Activado el tren Amigos Activado el tren Y los que se fueron Listo Melo Muy melo Muy melo Eso Activado el tren Familia Escape Parece Que todo pinta bien Bueno, ya todos sabemos Mi pana Todos sabemos Que le va a pasar al tren Amigos Que Que pasará en el tren Recuerden amigos Muchachos Si les gustan Los videitos Así de terror Si les gustan Estos gameplays Así de De terror Amigos De Poppy Playtime De Final Freddy Háganme saber Ahí en los comentarios Muchachos Si les gustan Si no les gustan Suscríbanse Ya saben mis pana Los que todavía No le hayan picado Ese botón de suscribirse Suscríbanse Los que no lo hayan hecho Y vamos a ver Para donde me llevas Ey, no se pausa Para donde me llevas Para donde me llevas Oye, lástima pana Que no escape Pensé que iba El escape iba a ser Épico, ¿no amigos? Pensé que el escape Iba a ser épico Que piste el freno Pero para qué quieres que frene Para qué Para qué quieres que frene Me piste que piste el freno Y nos partimos la M Y aquí nos partimos la M Muchachos No hubo nada que hacer Final de Poppy Playtime Chapter 2 Partido Partido la M Partido la M Muchachos No pudimos escapar al final Yo creo que Poppy Al final No quería que yo escapara Seguro quiere que el personaje También sea un juguete Sea transformado en un juguete O algo Para que me quede siempre con ella Y ya F mi gente Bueno amigos No se les olvide Suscribirse En los que no lo hayan hecho todavía Dejen esa manito arriba En el videito Recuerden que todo el que se suscriba A su crush le hace caso Mi pana se enamora Enamoradísima Amor infalible Así que mis panas Nos vemos En un próximo video Mis panas Y Le doy un 9 al juego 9 9 Un 9 al juego